Hola a todos, sean bienvenidos a más de este episodio de F-Academy. Seguimos tratando de la temática de aplicaciones móviles y hoy vamos a hablar acerca de entrada de datos para aplicaciones Fire y Monkey. Mi nombre es Fernando Rizato, soy consultor de embarcaderos para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy, entonces vamos a comprender un poco mejor la temática de los controles nativos, cuando utilizar y también vamos a mirar un poco el roadmap de los productos porque vamos a tener los controles nativos para android también, que es buenísimo. Tipos de teclado para entrada de datos, navegación entre los controles, validación de datos y también la traducción, la localización de la aplicación de la interfaz del usuario. Empezamos por la parte de controles nativos, esto es algo que está en los productos digamos desde X8, Seattle y hoy tenemos controles nativos para dos plataformas, básicamente para iOS y para Windows. La idea es la razón que estamos hablando de esto nuevamente, es que vamos a tener también algunos controles nativos de entrada de datos, especialmente Calendad, Edit y Memo, también para Android. Esto en la próxima versión, esto está en nuestro roadmap. Entonces, estos controles nativos son buenos porque, diferentemente del control de FireMonkey, lo que pasa es que cuando utilizamos el control nativo, esto básicamente es una propiedad, el control type, que está disponible en algunos controles. La aplicación va a ser, en la verdad, la utilización va a utilizar el control de cada una de las plataformas. Por ejemplo, Windows va a utilizar el control edit nativo de Windows. En Xcode va a ser uso del control de Memo o de los control edit, el calendario de Xcode. O sea, esto nos permite tener una mejor integración con la plataforma porque todas las cosas como, por ejemplo, los recursos del sistema operativo, como la parte de Siri y cosas así, ya están listas para estos controles. Entonces, vamos a tener esto también para Android. Esto es importante porque ellos nos dan algunas opciones muy interesantes. Voy a mostrarles algo aquí. Esta aplicación, este ejemplo inicial, es una aplicación móvil. Vamos a cobrar esta aplicación en iOS. Entonces, estos controles tienen aquí la propiedad control type, aquí, debidamente configurado como plataforma. O sea, cuando marcamos esto, como elegimos aquí plataforma, estamos utilizando el control nativo de la plataforma. Entonces, por ejemplo, en el caso de un memo, tenemos aquí la opción de formatación, tenemos la opción de lo memo transparente, tenemos aquí la detección automática, por ejemplo, de links, URLs, enlaces, teléfonos. Esto es muy interesante. Entonces, si ejecutamos esto en un dispositivo de iOS, déjenme cargar aquí. Voy a compartir aquí con ustedes la pantalla. Dame un segundo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí estos controles, ¿vale? Entonces, son edits que son nativos, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, colores en el cursor, correo, el botón para limpiar el texto, ¿vale? Pero también aquí en lo memo, como pueden ver, la detección de algunos textos, como por ejemplo, si hacemos aquí un clic en este número de teléfono, él nos pregunta, ¿qué quieres hacer? Por ejemplo, hacer una llamada con FaceTime. Es que esto es una tabla, entonces no es un teléfono, sino habría la opción de marcar el número, ¿no? Formatación, los calendars, nativos, switch, nativo, y listevil. Por ejemplo, este listevil para iOS, donde tiene aquí el agrupamiento y tiene aquí esta indexación lateral, como pueden ver. Entonces, esto es lo que nos permite los controles nativos. Entonces, debe utilizar siempre que tenga estos controles disponibles. Esto también hoy está disponible para aplicaciones de Windows. Entonces, si dijimos aquí este ejemplo, lo que tenemos aquí son dos editors, dos memos, pero este está configurado aquí para la opción Control Type Plataform, y este para Styled, que es el control de FireMonkey. No hay diferencia en términos de desarrollo, solamente esta identificación aquí que está configurado como plataforma. Entonces, si ejecutamos la aplicación, mira la diferencia. La diferencia es que estos son, aquí estamos haciendo la renderización de los controles nativos y aquí son los de FireMonkey. Entonces, botón derecho, por ejemplo, en lo mismo, mira que tenemos aquí las opciones nativas de Windows, lo menú de los sistemas operativos. En cuanto aquí, es lo menú de FireMonkey. Entonces, aquí claramente estamos haciendo uso del control nativo en Windows. Lo mismo va a estar disponible de acuerdo con nuestro roadmap para Android. Entonces, esto es muy, muy interesante. Entonces, los controles nativos son algo para considerar cuando creamos la interfaz del usuario. Otra opción es la propiedad de Keyboard Type, que nos permite configurar qué tipo de teclado vamos a tener para cada dato que vamos a importar en la aplicación. Por ejemplo, si es solamente un número, entonces tenemos la opción de NumberPad, solamente los tipos de datos más comunes para correo, donde tiene arroba, todo. El default es así va, un enlace. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a esta aplicación, este ejemplo de Input Keyboards. Voy a ejecutar esto en este dispositivo de Android, que aquí tengo. Entonces, déjeme ver si ya está aquí. Aquí está. Entonces, vamos a correr esta aplicación en Android. Mientras esto, déjeme conectar el device para compartir la pantalla. Entonces, ahí tenemos el dispositivo de Android. Entonces, vamos aquí a cargar la aplicación. Ahí podemos ver, por ejemplo, distintos, distintas configuraciones de Android. Keyboard. Por ejemplo, si vamos aquí al zip code, entonces tenemos solamente los números. Si vamos a correo, tenemos la opción ahí con los recursos que necesitamos para poner ahí el correo. Lo mismo aquí para el teléfono y la página web, donde ya tiene aquí los principales caracteres, los principales recursos para esto. Entonces, esto con relación a la opción de configuración del Keyboard. Básicamente, lo que tenemos aquí, si vamos al zip code, por ejemplo. Tiene que cambiar aquí en Keyboard Type que tipo de teclado quieres utilizar. Ok? Entonces, esto está disponible también para todos los controles de entrada de datos. Entonces, esto es importante cuando se crea la aplicación. Otro tema importante es la navegación entre los controles. O sea, primero que se debe buscar reducir al máximo el número de toques en la pantalla. También el número de controles en una interfaz por vez. Porque esta es una característica de la aplicación móvil. Se debe tornar lo más sencillo posible. También se debe intentar hacer la automatización de los datos siempre que sea posible. O sea, la menor cantidad de digitación. Intentar automatizar la entrada de datos. O sea, si usted tiene esta información de alguna manera, proporcionar la información de manera automática para el usuario. Siempre que sea posible también hacer la validación de datos donde hay transiciones de pestaña, por ejemplo. Y no utilizar, por ejemplo, validaciones con cajas de diálogos modales. Y si no utilizar, por ejemplo, como un label, un texto de validación donde se exhibe la información. Si lo dado está válido o no. O una color en el campo, como vamos a ver en un ejemplo aquí. Entonces, en términos de navegación, lo que podemos hacer es algo así. Por ejemplo, en esta entrada de datos aquí. Solamente como ejemplo. Tenemos aquí un evento. Esto para Android. Para iOS esto no es necesario, pero para Android. En lo que estamos haciendo la navegación desde un control a otro. Entonces, cuando el usuario utiliza el botón aquí. Déjame compartir aquí nuevamente la pantalla. Ahí aquí. ¿Dónde está? Ok. Ah. Ah. Cuando el usuario, aquí. Ah. Vamos, por ejemplo, elegir aquí el primero control. Ah. La idea es que cuando el usuario, ah. Entra con la información y clica, entonces, hace un clic en la opción Return. Ah. Es el botón para confirmar los datos. Se navega directamente al próximo control. Entonces, por ejemplo, aquí. Nextry. Nextry. Ah. Esto para tornar más fácil la navegación. Ok. Entonces, al final. Ah. Lo que estamos haciendo aquí es que cuando sale de la web page. Estamos haciendo un clic automático en el botón OK. Por eso tenemos aquí la mensaje. Entonces, esto para tornar más fácil, ah. La entrada de datos. O sea, automatizar el proceso de entrada de datos. Ah. Entonces, esto es bastante sencillo. Basicamente, este evento. Que tal. Ah. Ah. Y en el exit del último control, estamos haciendo el clic del botón. Ok. Entonces, esto es más un ejemplo con relación a la navegación. Otro tema que es importante es la parte de validación de datos. Entonces, los controles de entrada de datos, como por ejemplo, lo edit. Tiene un filter chart. Esto le permite configurar cuáles son los caracteres que son válidos para un campo en particular. Pero especialmente los eventos de validate y change tracking. Esto le permite monitorear la entrada de datos y hacer algunos ajustes o validar los datos. Esto todo es muy interesante si lo utilizamos integrado con expresiones regulares. Entonces, aquí estoy poniendo dos recursos interesantes acerca de expresiones regulares. Esto es un webinario y aquí una página que nos permite hacer la validación de expresiones regulares, de probar expresiones regulares en línea. Y con las expresiones regulares podemos hacer algo bastante interesante, como por ejemplo, déjenme elegir aquí esta aplicación. ¿Vale? Lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos aquí algunas expresiones regulares para este tipo de datos. Entonces, aquí esto es un ID. ¿Ok? El CPF es algo carácterico de Brasil, pero yo creo que usted tenía ahí algo similar. Entonces, este es un ID que tiene un formato especial. Lo que vamos a hacer es, de acuerdo con los tipos de datos que se elige aquí, vamos a hacer la validación de la información aquí. Y esto gracias a este evento, change tracking. Entonces, en lo change tracking, estamos utilizando la clase rejects. Entonces, esto es una clase de expresiones regulares que es nativo de Delfi. Y vamos, si la información está de acuerdo con la configuración de la expresión regular. Entonces, vamos a poner el control en una color. Ese no está de acuerdo. Entonces, en rojo. Entonces, esto, porque aquí tenemos, esto es una aplicación FireMonkey. Entonces, tenemos aquí este Shadow Effect. Entonces, de acuerdo con los resultados, vamos a cambiar el color. Ok? Aquí están las expresiones regulares que estamos utilizando. Por ejemplo, esto para validación de correo. Esto para validación de IP. La fecha. Esto para el CPF. Y ahí usted puede hacer las adecuaciones para lo que necesita. Entonces, si ejecutamos esto. Por ejemplo, aquí en Windows. No importa la plataforma. Por ejemplo, vamos a elegir aquí email. El correo. Entonces, voy a poner aquí mi correo, por ejemplo. Y, propositalmente, voy a cometer un error. Entonces, como pueden ver, sigue en rojo. Pero, inmediatamente, al momento que arreglamos aquí el correo. Ahora, ya tiene la indicación que está bien. Lo mismo, por ejemplo, para este campo. Entonces, ellos deben tener este formato, por ejemplo. Mira que sigue aquí en rojo, pero voy a cambiar esto. Ahora sí, está en el formato correcto. Entonces, esto, la utilización de expresiones regulares para esto es muy interesante. Porque le permite automatizar esta tarea. Básicamente, una vez que usted tenga las expresiones regulares debidamente configuradas. Es solamente un tema de aplicar la validación. Entonces, es bastante interesante. Mira que con este ejemplo, por ejemplo, de la color. En vez de tener ahí una caja de diálogo diciendo, mira, está incorrecto. No. Esto torna la aplicación más elegante, más profesional. Ok. Entonces, con relación a validación de datos. Y un tema adicional, que no es exactamente entrada de datos, pero tiene relación con esto. Esto es la parte de la traducción, la localización de la aplicación. O sea, si usted necesita tener la aplicación en distintos idiomas. Entonces, nosotros tenemos un recurso integrado en la IDE, que es la Translation Manager. Pero hay algunas soluciones, especialmente algunas open source, como este Decalink, Localization Packs, que es muy bueno. Entonces, voy a mostrarles aquí un ejemplo. Que interesante. Aquí tenemos una pantalla bastante sencilla, pero algunos textos, lo cual vamos a aplicar la traducción. Y básicamente son dos componentes. Uno donde hay algunas configuraciones de opciones, de que si quieres traducir, si quieres ignorar algo, cosas así. Y aquí es donde se agrega los archivos de traducción. Entonces, en este ejemplo, aquí tenemos la traducción. Germany, Russian, Portuguese, Español. Entonces, ¿cómo creamos esto? Básicamente, este paquete tiene un editor integrado. Este editor nos permite hacer las definiciones de las traducciones. Por ejemplo, aquí. En este caso, esta forma, que estamos mirando aquí. Todos los textos están aquí, en la versión original de inglés. Y ahí ponemos aquí la traducción. Por ejemplo, yo he hecho la traducción aquí. De esta mensaje. Y esta mensaje. Que son constantes, en la verdad. Entonces, esto está aquí en este label. Y esta una es una constante. Y esta una es una constante. Entonces, vamos aquí al código. Tenemos aquí donde la aplicación va a buscar la constante. Ok. De los textos. Para presentar en la pantalla. Entonces, si ejecutamos la aplicación. Aquí tenemos la versión en inglés. Podemos cambiar fácilmente. Por ejemplo, español. Y ahí tenemos la mensaje con la traducción. Y esto está en este archivo aquí de traducción. Ok. Como pueden ver. Es un archivo. Es un archivo. Que es. Ah. Generado aquí. Por. Esta aplicación. Que es parte de este paquete. Es open source. Ah. Entonces. Ah. Usted tiene ahí. Ah. Aquí en la documentación. Dónde bajar. Y los tutoriales. Todo está aquí en línea. Entonces. Es una buenísima opción. Para. Esta cosa. De hacer la traducción. La localización. De la aplicación. Que es importante. Para el usuario. Si usted tiene. Una aplicación. Para múltiples. Idiomas. ¿Verdad? Muy bien. Con esto. Estamos llegando al final. De más. De este episodio. De Fiat Academy. Aquí tenemos. Recursos adicionales. Acerca de los controles nativos. La parte de traducción. De la interfaz. Ah. Los. Keyboards. Ah. Y también. Algunos blogs. Donde se puede buscar. Más información. Por ejemplo. De validación de datos. En InfariMonkey. Ah. También. Un poco de LiveBindies. Que es parte también. De entrada de datos. ¿No? Aunque ya vimos. Hablamos de LiveBindies. En episodios anteriores. Ah. Una caja de diálogo. De progreso. También. Para Android e iOS. Ah. Multiplataforma. Para actividades. Entonces. Esto también. Es importante. Tener. En la interfaz. Porque. Va a hacer. Con que el usuario. Comprende. Lo que está pasando. Entonces. Ya también. Mostramos algo de esto. Pero. Más opciones. Aquí. Para ustedes. Aplicar. Invertir. Ahí. Recursos. Ok. Muy bien. Me gustaría agradecerles. A todos. Por la presencia. En este webinario. De hoy. Nos vamos a tener. Ahora. Una sesión. De preguntas. De respuestas. En vivo. Aquí. Mis datos. Para contacto. Fernando. Rizalto. Embarcadero. En Facebook. Este es nuestro. De contacto. Con la comunidad. En Facebook. Muchas gracias. Y hasta lo próximo. Delf Academy.